hola hola quiero hacer un vídeo diciendo el porqué he invertido hoy en ampliforf bueno ampliforf saben que es una moneda elástica que su objetivo es siempre llegar a un promedio de un dólar en la cual estamos ahora en 0.59 si podemos observar hemos estado ese es el mínimo que ha estado en su historia que estamos en esa base que acaba de poner rectangular que pase con ampliforf que siempre cuando hay cuando vale menos de un dólar se reduce la cantidad de monedas y cuando vale más de un dólar se desaparecen otra cantidad de monedas a medida de que siempre el precio tarde o temprano llegue a un dólar porque he comprado hoy ampliforf porque está en 60 céntimos y si sube a lo a la mínima de un dólar estaríamos hablando de un 60 y de un 72 por ciento un 70 por ciento estaríamos hablando de 40 céntimos por estaríamos hablando 40 céntimos de subida este yo no o sea yo no digo de llegar a cuatro dólares a 322 por ciento ni a un dólar 50 que podría llegar fácilmente pronto sino un dólar un dólar que es el el punto base de la moneda como les dije ha llegado a este punto aquí que ha tocado aquí después bajo aquí después bajo aquí después bajo aquí después voy a bajar aquí y después tiene que subir aquí este es el código 5 yo creo que esto es lo que va a pasar tarde o temprano cuando el mercado se se arregle cuando el mercado ya resucite deje la época bajista yo creo que tarde o temprano ampliforf va a llegar a mínimo mínimo como que lo peor un dólar creo que es mejor llegar a invertir en este momento en ampliforf que es una moneda elástica que su objetivo es estar en un dólar aproximadamente y está en 60 céntimos que apostarle a otra moneda exótica que están también en un precio regalado pero yo estoy seguro que ustedes están perdiendo dinero ya que invirtieron en un precio mayor días atrás y bueno yo si fuera tú invirtieron en ampliforf eso es lo que yo hice hoy yo no digo nada de que yo no he hecho lo hice hoy lo hice por qcoin y realmente compré en 0.69 0.69 0.69 0.65 y en 0.60 hice 3 compras hoy y bueno mi objetivo es mínimo un dólar y otro consejo que les puedo dar personal es que no vendan sus monedas de verdad sería algo bastante mal si venden sus monedas de verdad no lo necesitan y si se quieren poner más codiciosos con esta moneda y recuperar lo que han perdido en sushi o algo por el estilo pueden tener una orden de venta en los 1.33 dólares que estaríamos hablando de un 133% que tengan muy buen día no vendan sus monedas holden paciencia si este mercado estuviera lleno de gente como tú o como yo que mantenemos la moneda pase lo que pase no estuviera el mercado bajando como está bajando ahora mismo también he tenido una orden de compra en los 10 dólares de chai link compré chai link hoy en 10 dólares estaba con mi novia en un restaurante me estaba tomando una cerveza es una comida y cuando veo el celular o sea ya las había comprado sin darme cuenta porque tenía la orden de compra de hace semanas se me había hasta olvidado y bueno este es momento de comprar si no tienes dinero para comprar porque ya lo invertiste todo holdea mantente con esas monedas hazte loco tómate una cerveza relájate no veas el mercado que esto en diciembre en diciembre en enero algún momento va a subir no no te desesperes y ten mucha paciencia y si tienes dinero por invertir invierte en monedas sólidas que tienen un futuro y que ya tienen un pasado bitcoin ethereum monedas como amplifov que sabes que van a llegar por lo menos mínimo un dólar a menos de que a menos de que desaparezcan y mucha apolkadot que a ksm a monedas sólidas que saben que tienen un futuro y bueno me despido que tengan muy buen día hasta luego